Pococlamita Deliquita Tocotocadita Me levanto poco de cabeza Alguien Hola, ¿cómo están? Me presento, mucho gusto Mi nombre es Cristian Mol Pero tú, con confianza, dime Molcito lindo Dime papi chulo O mejor dicho, tu papi el que te susurra de un oído a otro Chicos, hoy no es cualquier ASMR Hoy es el mega ASMR O mejor dicho, la mega colaboración Como es tradición en mi canal Y para iniciar el año como debe ser He invitado a mis compañeros hombres Para que les demostremos a ustedes Como es el ASMR masculino Para esta colaboración le he pedido a mis compañeros Que ellos mismos elijan el estilo de ASMR que querían hacer Muy sencillo Podrían hacer ASMR rápido y agresivo O ASMR Lento y suave Así que prepárense porque esto va a estar buenísimo Ya que cada creador nos va a mostrar su talento y su estilo Para hacer ASMR Comenten cuál es su favorito Espero estar yo Si no, los bloqueo No mentira También les recuerdo que en la descripción Va a estar el enlace de cada canal Para que vayan Se suscriban y apoyen a mis compañeros Qué emoción, qué alegría poder estar acá No olviden por favor también suscribirse a mi canal Seguirme en mis redes sociales Y por supuesto Recuerden que mi ASMR ya está disponible en Spotify Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon, YouTube Music Y otras plataformas más El enlace estará en la descripción Bueno, ya Basta Comencemos este mega video Hola 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 Ya estás listo para dormir Ya estás listo para dormir Voy a pasar esto por tu carita Voy a pasar esto por tu carita Tu carita es muy bonita Tu carita es muy bonita ¡Toc, toc, toc! tosc grita ¡Suscríbete al canal! 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 Este fue el video. Espero que la haya gustado. No, lo dejo con el siguiente. Hello, 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 hello. Hola a todos, yo soy Luismi, A-S-M-R. Primero de todo, quería darle las gracias a MOL por darme la oportunidad de participar en esta súper, súper colaboración. Bueno, tampoco quería empezar sin antes asegurarme de que no contáis con ni siquiera una pizquita de malas energías, así que vamos a ello. Ahora sí. Trico, 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 trico. Trico, trico, trico. Trico, trico, trico. Relax. 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 y 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 para que te relajes y sientas muchas, 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 muchas cosquillas cosquillas cosquillas, 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 cosquillas Gracias. 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 Ahora os voy a presentar a mi amigo Rexy. Rick Rurito de vasitos. Rick Rurito. Rick Rurito. Un poquito de esponjita Muchos y muchos besitos, 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 besitos Espero que les haya gustado esta parte de mi Y que acabes de disfrutar este pedazo de video En serio, mol, eres un grande Chao Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy el Santi ASMR Vamos a hacer un poquitico de ASMR Muy lento y cálido para ti Un poquito de esponjita Voy a tocar tu carita Tocotocarita Tocotocarita Torco do carita Torco do carita tú tocó la carita, tú tocó la carita, tú tocó la carita Te rasco la cara Te toco la carita Te rasco la cara Abriga Buenas, bienvenido, sí, claro, adelante, pasa, tranquilo Que se lo llegas, 48 minutos tarde Bueno, encantado, yo soy el doctor Anon ASMR Voy a ser el encargado de realizarte este teatro De los nervios cardenales, ¿vale? ¿Qué te parece si como has llegado Bastante más tarde, vamos a un ritmo bastante más rápido Estupendo, bien, bueno, para empezar Necesito hacerte unas preguntas personales para poder Completar la información de la ficha, ¿vale? Como por ejemplo, ¿cuántos dos ves aquí? Y aquí, y aquí, ¿cuántos ves? Y aquí, y aquí ¿Vale? Puedes seguir este foco de luz, síguelo, síguelo Síguelo, 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 vale, siguiendo este foco de luz Dime cuántos dos ves aquí, y aquí, y aquí Vale, estupendo, este era un pequeño test Para medir tus reflejos y comprobar tus funciones vitales Y la verdad es que has respondido con total Perfección, ¿vale? Para empezar, vamos a Seguir con esta información de la que sería para el test Ahora sí que sí, como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Apellidos? ¿Con G o con J? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿De qué color tengo La camiseta? ¿Tres por tres? Y finalmente, ¿qué prefieres, Messi o Cristiano Ronaldo? Estupendo, bien, ahora déjame comprobar Rápidamente las facciones faciales para Comprobar que está todo perfectamente, vemos por aquí Vale, los pómulos presentan rigidez El tabique nasal presenta simetría A ver, levanto un poco la cabeza Ningún tipo de cuerpo extraño obstruyendo las vidas respiratorias A ver, por favor, abre la boca ahora Vaya, hace un tiempo que no te lavan los dientes, ¿verdad? Bueno, vuelve a abrir la boca y acabamos con esto Rápidamente, abre la boca, eso es Vale, no parece que ningún tipo de cuerpo extraño aquí tampoco Así que está todo correctamente para comenzar con el test De los labios craneales, ¿vale? Para empezar, ¿qué tal si me dices ¿Qué color es este? Eso es, ¿qué color ves aquí? ¿Qué color ves aquí? Estupendo, llena este de aquí ¿Qué color ves aquí? ¿Qué color ves aquí? Vale, llena este de aquí Vale, ¿no te hace alguna diferencia entre estos tres? Vale, a continuación voy a mostrar estos colores en tu campo visual Y me dices cuáles son Ok Ok Ok, estupendo, vamos con el test Del sonido A continuación tienes que contar los clics que hago, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba ¿Cuántos clics he hecho? Dos, perfecto, vamos de nuevo un poco más rápido Estupendo, ¿cuántos he hecho? 94, perfecto, déjame apuntar esto Estupendo, déjame realizar toda la prueba del tacto Así que si eres tan amable de indicarme si sientes esto o no Veamos por aquí Lo has sentido, ¿verdad? Estupendo ¿Y esto de aquí lo sientes? Todo ok, ¿verdad? Estupendo Permíteme apuntarlo Vamos con otro sentido A continuación abre la boca y me dices ¿A qué te sabe esto? A dolor Estupendo, bien ¿Y esto a qué te sabe? A cinta de boli Perfecto, bien A continuación me dices A ver si puedes oler esto de aquí ¿A qué te huele? Piz de gato Perfecto ¿Y esto de aquí a qué te huele? A café Estupendo Pues ya ves que se haces todas las pruebas y estás perfectamente Permíteme apuntar esto Estupendo Pues con eso habríamos finalizado Ha sido un placer tenerte como cliente Y hasta la próxima Teto con la carita 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 Te toco la carita Relax, relax, relax Relax, relax Te toco la carita Te toco la carita Te toco la carita Te toco la carita Te la caliente, te la caliente, te la caliente, te la caliente Te la caliente Muy bien, muy bien Hey, yo soy Stranger ASMR y antes de comenzar este video quiero agradecer al Molcito por permitirme ser parte de esta mega colaboración, ok? El día de hoy voy a hacer ASMR rápido, así que comenzamos Refilas Queme hacer Te lipas Te la caliente 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 No, 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 no Good, good, guys. Good, 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 good. Let's do it here. Good, good, good. Good, good, good. Good, good, good. Good, good, good. Gracias, people, hasta que hemos llegado. Bye. 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 muy por la oportunidad tan bonita y dicho esto voy a empezar con mi ASMR lento y suave lento ahora vamos a hazlo un poquito que es gracia y el esponjito y el esponjito y el esponjito vi Y para terminar mi trigger favorito Espero que os haya gustado mi ASMR Y que si es así visitéis mi canal FUS ASMR Hola Mulsitis, hola chicos, me presento, yo soy Diego del canal Sleepy Legend ASMR Y me hace muy feliz poder estar de nuevo en tu canal Hoy vamos a hacer unos soniditos, pero acompañados de algunos trucos de magia Así super lentitos para que lo puedas disfrutar Primero vamos a empezar con este mecherito Este encendedor Ahí está Deliciosas las lucecitas mágicas Ahora vamos a coger una lucecita de estas rocas por acá La metemos acá Y la transformamos en esponjita 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 Y ahora vamos a coger nuestra esponjita Y la vamos a meter por acá Apretamos un poquito Y ahí se nos transforma en un cubo Una pelotita negra Y dos pelotitas rojas 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 Y dos pelotitas rojas 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 Pero que si todo esto lo ponemos junto y volvemos A apretar de nuevo por acá Nos damos cuenta que siempre fue una pelotita roja 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 Tengo estas tres fichas De poker Lo que voy a hacer es que La ficha roja de acá Pase acá Simplemente contando hasta Tres y uno Y dos y tres Ahí tenemos Ahí, 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 ahí Esta Y ya para finalizar Quiero mostrarte este anillito Que todos sabemos que los anillos Se quitan solamente por arriba Pero este es especial Porque si lo cubro Masajeo un poquitito Poquitito, poquitito, poquitito Va a Teletransportarse hasta El dedo gordito Espero que les haya gustado Mi participación En esta colaboración Y los espero por mi canal, chao Hey, 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 hey Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien Me presento Yo soy Mati Y en esta ocasión Voy a estar haciéndote un poco De ASMR Suave Y lento Para que te puedas relajar Mucho, mucho, mucho Así que vamos a empezar Con esto Sí Te voy a pedir Que te concentres mucho En los sonidos Que cierres esos ojitos hermosos Y te relajes 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 Me gusta, esto te relaja Bueno, ahora voy a pasar estas acupunturas en tu cabecita Y lo vas a ir sintiendo así, así mismo No, no, no Muy bien, muy bien, muy bien Nos vemos, espero que te haya gustado Besitos Hola a todos Hola a todas Hola a todas Yo soy Zampi ASMR Y bueno, gracias Mulsito En serio por volver a invitarme a tu canal En esta mega colaboración con todos mis compañeros de la ASMR Espero estar de la altura Hacer que vos que estés viendo este video te relajes Y nada, desearles un 2023 hermoso a todas las personas que estés viendo este video A todos los 6 ASMRtists que están participando también de esta super colaboración Y nada Nuevamente gracias Mulsito por volver a invitarme y tenerme en cuenta La verdad que espero hacerlo bien Y nada Voy a elegir el ASMR lento, 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 lento Y suave Y para que sea suave voy a hacerlo con una brochita Que está un poco sucia 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 Curo 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 Me canso Tik-tik-tik-tik-tik... Y bueno, espero que les haya gustado mi participación Realmente, gracias por haberme invitado Y nada, espero que les relaje Mi contenido y el de todas las personas que estamos en este video Que nada, seguro que tienen todos un enorme nivel Así que nada, muchísimas gracias Saludos a todos, espero que les haya gustado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Axel Yo hoy te haré ASMR súper, súper suave Es un placer estar aquí hoy Muchas gracias Amorcito Ahora sí Personalmente Este tipo A mí me encanta muchísimo Este tipo Este tipo Este tipo Aquí tengo algo muy, muy hermoso Vamos a sentir esto Este tipo Este tipo Este tipo Este tipo Max ASMR Este tipo Este tipo Este tipo Este tipo Este tipo Excelente Excelente Ahora sí ¿Qué dedo se pone rojo? Excelente 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 Muy bien Excelente 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 A ver A ver Deja quieta tu cabeza gigante Vamos a cortarte un poquito de pelo Teo Este tipo Y El 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 ¡Suscríbete! 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 Para que te vayas precioso, preciosa te voy a poner un poquito de perfume Hola gente bonita Consumidores Del ASMR Yo soy Javier ASMR Chile Y pues espero que disfruten Esta parte del video Agradeciéndole a MOL ASMR Por invitarme nuevamente A su canal Yo he elegido hacer ASMR Lento y suave Porque sinceramente Me encanta Vamos a ello Los mouth sounds De oreja, oreja Con este bebé No fallen Especialmente Y Agregamos unas esponjitas Muchas gracias por ver mi parte en esta mega colaboración Espero que sigan disfrutando el resto del video Hey, hola, pasen aquí por su sangría Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video